Yo puedo ya ir a cualquier lugar Reiré al paisaje que pronto ha de cambiar Cada vez que yo pienso que sola no he de estar Me recuerda al miedo de no verte más El sendero que traza un lugar Donde hoy podamos ya reír El cielo has de ver y las nubes también El destino no es claro en este día Solo hay que avanzar Pero yo hoy sé bien que si estás junto a mí Avanzaré a otro lugar iré Dime de entregar a la voz que oye el corazón Este camino el viento me guía Hacia el más allá de tu mano Lo iré, te diré, arde una oración Seca tu cara y solo ya respira No llores Dime de entregar a la voz que oye el corazón Este camino el viento me guía Hacia el más allá de tu mano Lo iré, te diré, arde una oración Seca tu cara y solo ya respira